Hablando de justicia, precisamente aquí en la Ciudad de México, la policía capitalina detuvo a 136 personas en 74 operativos que fueron realizados en alcaldías como Coyoacán, en la Gustavo Amadero, en Tláhuac y en Xochimilco. Omar García Járfuch, el secretario de Seguridad, dijo que 35 personas cuentan con antecedentes penales por delitos graves, 12 más tienen registro de remisiones ante el Ministerio Público por los delitos de roba transeúnte, narcomenudeo y asalto en microbús con violencia. Gracias.